Cuando comience a amanecer Por ello tengo que perderte Yo se muy bien que él a ti te amó Cuanto más negra era tu suerte Pero esta noche tómame Y sácame de tu memoria Cuando comience a amanecer Me iré para acabar con nuestra historia No habrá secretos que ocultar Tú y yo seremos dos extraños Cuando comience a amanecer Tal vez jamás volvamos a encontrarnos Este amor imposible El más bonito que haya habido Nuestro amor imposible Que se desangra malherido Como un sol volará Se irá Por el sendero del olvido Por no romper su corazón Por compasión He de perderte Pero esta noche dame amor Amor para que siempre te recuerde Cuando comience a amanecer Cuando comience a amanecer Nuestro amor imposible Nuestro amor imposible Nuestro amor imposible Maldito hijo del destino Como un sol volará Como un sol volará Se irá Se va camino del olvido Se va camino del olvido Júrame que cuando tú llegues a el mujer Yo moriré en tu corazón Y tú en el mío Olvido Este amor imposible Se va camino del olvido Se irá Llorando de dolor Porque no puede ser Yo pensaré Que nuestro amor Nunca ha existido Ay cariño Este amor imposible Se va camino del olvido Déjame No intentes nada corazón Que no sabré aguantar De ahogarte Nunca era algo De mí con mi dolor Este amor imposible Se va camino del olvido Por no romper su corazón Por compasión He de perderte Y esta noche quiero amor Yo quiero verte otra vez Este amor imposible Se va camino del olvido Se va camino del olvido Este amor imposible Lo más bonito que haya habido Terminó Pasó al olvido Este amor imposible Se va camino del olvido Yo sé muy bien Yo sé muy bien Yo sé muy bien Que me quisiste Si alguna vez De mí te acuerdas Sabes bien Donde yo vivo Este amor imposible Se va camino del olvido Se va camino del olvido Se va camino del olvido Como el sol Volará Se irá Por el sueltero Del olvido Y sin querer lo que he perdido Este amor imposible Se va camino del olvido Te va camino del olvido Se va camino del olvido Y sin querer lo que he perdido Se va camino del olvido Se va camino del olvido Y sin querer lo que he perdido